... Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino preguntó a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y les ordenó taxativamente que no lo dijeran a nadie. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí. Porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.